Bueno, ¿quieren conocer cuáles son los secretos del café? Nadie lo diría, pero detrás de una buena taza de espresso hay un largo proceso. Javi Palacio nos lo detalla y además nos regala algún que otro secreto, como por ejemplo que el café verde adelgaza o por lo menos no engorda. ¿Cuál es la diferencia entre un arábica y un robusta? Pues mira, la variedad arábica es un café muy ácido, es un café poco amargo y es un café muy aromático. Tiene unas notas achocolatadas, tiene notas acítricos, afrutadas, florales... En cuanto al robusta, es un café mucho menos ácido, es bastante neutro y es muy amargo. Y dentro de estas variedades vamos a tener diferentes orígenes. Cafés colombianos, cafés de Costa Rica, cafés de Guatemala, cafés de Honduras, cafés etíopes... El café entra en la máquina. ¿Y aquí cómo se tuesta? ¿Con calor? Tenemos una llama, esa llama calienta el aire y mediante un ventilador el aire caliente se impulsa al interior del bombo, adquiriendo una temperatura aproximadamente de unos 200 grados, acto seguido, sale el café por aquí al enfriador. Si estuviésemos jugando al póker yo te diría que tenemos escalera de color. Pues sí, aquí tenemos la paleta de pintor, gama desde verdes hasta marrones. Esto sería lo que estaba sucediendo en el interior del bombo. ¿Este café tan oscurito se nos ha pasado de tiempo en la tostadora? No, esto es lo que nosotros llamamos café torrefacto, café de tueste torrefacto. Este se obtiene si durante el proceso de tueste le hubiésemos añadido azúcar, el azúcar habría caramelizado y habríamos obtenido este producto. Y esto lo que nos hace es aportar sabor, intensidad de sabor y color a nuestra taza de café. Ainhoa, ¿una cata de café en qué consiste? Lo que vamos a hacer es primero realizar una serie de olfataciones cortas para percibir los olores. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle agua para que todos estos compuestos aromáticos que tenemos aquí se diluyan y como esto es agua caliente, el vapor nos llegue directamente a la nariz y lo último que haríamos sería introducir el café en la boca. Cuanto de amargo es, de ácido y lo que son los aromas. Iñeki, uno de los últimos premios que ha recibido Fortaleza es por sus cápsulas. Sí, efectivamente, estas son las cápsulas premiadas con el premio Top 2012. Se diferencia de las cápsulas normales en que tiene un precinto aroma. Este precinto aroma lo que hace es preserva que esté envasado en vacío individualmente y así no hay que poner un envoltorio que desde el punto de vista ecológico, pues hombre, es mejor. Bueno, es Javi Sartado de café, qué envidia.